Los clubes deportivos me trasladan la incertidumbre en muchas actuaciones que no supieron explicarles porque la reunión que se tuvo fue de carácter político y no había en esa reunión técnicos que le explicaran cómo era el procedimiento a seguir o cómo era la casuística, cómo era la circunstancia. Yo no hubiese hecho tal como estaba hecha esa subvención. Creo que aquí hay clubes en Telde que hay que proteger y mimar. Bueno, si vamos más lejos, es decir, todos tienen la oportunidad, pero solo queda un club de lucha, que es el Castro Morales y se está llenando el terreno en el lomo cementerio. Solo queda uno. Si no mantenemos la lucha y la cantera desaparece. Y es un deporte vernáculo. Y ustedes se imaginan al País Vasco con sus deportes, sus tradiciones, que solo quedara uno. No me lo imagino.